Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook, espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara, como siempre, dándole noticia, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles mi crónica de este día, hoy jueves, ya casi se acaba la semana, y trata de una historia que le está dando vuelta a las redes sociales, una historia que se está haciendo viral. Tiene que ver, ¿verdad?, con una iglesia, una iglesia evangélica del estado de Carolina del Norte. En esta iglesia, el pasado domingo, ocurrió un incidente súper, súper raro, anormal. Allí los feligreses llegaron como de costumbre, pero en esta oportunidad a uno de ellos no lo dejaron entrar. Este señor, ¿verdad?, Félix, pues se coló, a pesar de que no lo querían dejar entrar, se coló y se sentó en las bancas. El servicio estaba en pleno, el culto estaba en pleno, en pleno acto, cuando empezaron una discusión entre el pastor y este miembro, junto, acompañado con algunos otros. ¿Qué pasó al final? Pues terminaron llamando a la policía. Todo quedó grabado en video, en los videos se puede apreciar cómo la gente le decía a los policías, respeten, esta es una iglesia. Además, cómo Félix le dejaba saber a las autoridades de que él tenía todo el derecho de estar ahí. Lastimosamente, Félix acabó arrestado, a él lo sacaron esposado frente a sus hijos, frente a su esposa y pues frente a todos los feligreses que estaban en este día. Y es interesante porque el video se ha hecho viral, hay tres partes, pero en Mundo Hispánico lo hemos comprimido y está ahí junto, ¿verdad? En este video se puede apreciar claramente cómo muchas personas están criticando al líder religioso por su actitud. Algunos dicen, ¿verdad? Que era muy bueno para sacarle el diemo a Félix y a todos los demás, pero a la hora de que hay un desacuerdo, a la hora de que hay una diferencia, lo que hacen es echarle a la policía. Realmente no se conoce la otra versión de la historia. Yo he tratado por todos los medios de contactar al pastor, ya le mandé mensaje de texto, ya le llamé dos veces. No he tenido suerte, quiero que me cuente exactamente qué es lo que pasó, pero lastimosamente no he tenido suerte. Las autoridades sí ya declararon de que el sospechoso, ¿verdad? En este caso Félix fue arrestado, acusado de allanamiento de morada. Es un delito grave, pero lo dejaron libre al mismo momento. Al llegar al cuartel solamente hablaron con él y lo dejaron salir. Realmente quizás consideraron de que no había mucho mérito para arrestarlo, sobre todo porque él estaba sentadito, simplemente no lo querían tener ahí. Y pues esta historia me hizo recordar casos que ya le hemos expuesto aquí en Atlanta. Todos recordarán esta famosa historia de un hombre, ¿verdad? Que se hizo muy famoso. Este hombre era un pastor evangélico también de aquí de Atlanta, Georgia, que él se agarró a golpe con dos policías. Y pues al final cuatro miembros de la misma familia acabaron arrestados. El pastor terminó deportado, la esposa de él era un cinco años de cárcel. Al otro hijo pues salió libre. Ahí por allá anda el pobre muchacho. Y el cuarto de los hijos acabó el cuarto. La cuarta persona que era el hijo menor acabó muerto. Lo mataron en un enfrentamiento. O sea, esa familia tuvo una tragedia horrible, horrible. Después de eso, ¿verdad? También todos recordarán esta iglesia que está aquí, en esta iglesia que está aquí, aquí en mis espaldas. Acabo de darme vuelta. En esta iglesia que está aquí, todos recordarán, en plena pandemia, el año pasado, esta iglesia estaba operando de manera encubierta, de manera oculta. Estaban ahí los peligreses, más de 100 personas reunidas, cuando la iglesia debería estar cerrada. El gobernador de Georgia acababa de decir que todo el mundo va a encerrarse, a cuartelarse por el hecho de la pandemia. Y esta iglesia taparon las ventanas y la cuestión así. Y estaban ahí adentro operando, ¿verdad? Operando básicamente. Las iglesias podían funcionar, en teoría, tenían los permisos para funcionar como iglesia. Recordemos de que ese video se hizo viral, tuvo millones de visitas en las redes sociales. De hecho, desconectaron más de 50 mil personas cuando lo hice esa noche. Y así sucesivamente. También hubo un escándalo aquí en Iglesia Holy Cross, en Chambly. Todos recordarán, hace un tiempo, ¿verdad? Les expusimos el caso de que querían cambiar de cura, y cuando iban a cambiar al cura, básicamente la gente, la mitad estaba de acuerdo y la mitad en contra, y se armó un relajo. Muchos hasta se pararon en la banca, forcejearon, se gritaron, se insultaron adentro de plena misa. Lastimosamente, las iglesias son consideradas sagradas aquí en Estados Unidos, y por ende debería ser un lugar donde uno encuentre paz, uno encuentre seguridad, tranquilidad, refugio. Pero casos como estos, dejan de ver todo lo contrario. Aquí cualquier autoridad entra, resta al que le da la gana. Cuando el líder religioso autoritario muchas veces, porque hay muchos líderes religiosos que así son autoritarios, nadie les puede llevar a la contraria. Se creen mini dioses, que las saben todas, y es una realidad. Y conocen un poquito de Biblia, pero al final de cuentas terminan siendo más malos que cualquier otra persona. Muchos son así. Obviamente no estoy generalizando, porque sería injusto generalizar. Hay buenas personas que están metidas en este tema, de la religión o de la iglesia, pero hay otros que solo lo ocupan a propósito, con intereses personales. Y en el caso de esta iglesia que abriendo el norte, estamos investigando bien a fondo qué pasó, cuál es el motivo de esas diferencias, aunque la gente obviamente lo primero que asocia es el diemo, la gente dice que le robaba el diemo, etcétera, etcétera. Pero eso es algo que todavía no se sabe. Le prometo que cuando hable con el pastor se lo voy a dejar saber. Y ahí están los videos, en este link que ustedes ven acá, están los videos en exclusiva, ¿verdad? Lo tenemos ahí. Bueno, ya no son exclusivas tanto, porque ya están en todas las redes sociales. Pero nosotros lo tuvimos primero, nosotros lo tuvimos temprano, desde que se hicieron públicos, la persona que lo grabó. Y pues aquí están, en esta página de Mundo Hispánico. Cuídense mucho, mi gente. Soy su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta pronto. Compartan este video.